¿Qué es la vida real? ¿Tan apasionantes son los colegios y despachos que soy el único que ha fantaseado con esto? Venga, sed sinceros. En algún momento de nuestras vidas, todos hemos querido ser un superhéroe. Ese no soy yo. Ese es otro tío demostrando que ser un superhéroe es una mala idea. ¿Logró disuadirme? No. ¿Quién soy yo? Soy Kikash. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!